¡Uh! 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 Me dijo, creo en amores y temos, no debes confiar en mí. Grugio cubar desde su puso valiente, que quiso encontrarme así. Entrarme del lado y me tengo morado, mejor vencido a ti. ¡Uh! Porque sabía perfectamente que la quería, por eso se la no debilía, por eso no se quiso quedar. ¡Uh! Porque sabía perfectamente que perdería, si se le quedaba otro día, no me iba a dar sin acabar. ¡Uh! 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 Me puse mis sueños sobre la humedad, la guía de la nariz. La rica en el futuro de un tiempo, se volvió pero amable y feliz. Un saludo valiente, se puso cobarde, no quiso entrar así. Y al verse asustada y terminado nada, mejor decidió partir. Porque sabía perfectamente que la quería, por eso se la no debilía, por eso se la no debilía, por eso no se quiso quedar. Porque sabía perfectamente que la quería, por eso se la no debilía, por eso se la no debilía, por eso se la no debilía, por eso se la no debilía. Por eso se la no debilía, por eso se la no debilía, por eso no se quiso quedar. Por eso no debilía, por eso se la no debilía, por eso sl thumbX o se la no debilía, por eso se la no debilía. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!